¿Cómo estás, Rubén Cortés? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Pues, Joaquín, te estaba escuchando un éxito de la diplomacia mexicana, nuestro colega, el doctor de la fuente, que lo consiguió allá en Naciones Unidas, de lograr que Leticia Bonifaz llegue a un puesto importante, de este organismo multilateral. Creo que, Joaquín, esto me lleva... Habrá que darle un voto de confianza a la otra ala de la democracia mexicana, que no es esta que resuelve todos los asuntos, como le ha tocado en suerte al doctor de la fuente, que los ha resuelto. Hay un ala de la diplomacia mexicana que juega a la USAID en los organismos internacionales, en las negociaciones internacionales, que juega la USAID, y creo que le va a tocar chambear duro en este tema de haberse quedado el gobierno mexicano fuera de la fiesta democrática global esta. No juguemos con las palabras. Eso fue el triunfo de Biden en la elección estadounidense. No es una elección cualquiera. Es una elección donde se jugaba una manera de ver el mundo contra otra manera de ver el mundo. La manera de Biden, de la tolerancia, la manera de Trump, de los curantismos, estar en estos asuntos de tocar madera para resolver los temas, de estar en contra de la ciencia. Creo que eso era lo que se jugaba. Por eso se ha tomado como una fiesta global este triunfo. Y México definitivamente, bueno, se quedó fuera los primeros días, que son los que valen. Y esta rama de la diplomacia mexicana tendrá que esmerarse. Pero mira, yo creo que está adaptada. Es la misma rama de la democracia mexicana que, al amanecer del 24 de octubre, hace un año, reconoció enseguida el triunfo de Evo Morales. En Bolivia se había caído el sistema, como en México en el año 88. Y aún así, esta rama de la diplomacia mexicana felicitó, fue la única que felicitó a Evo Morales. No nos olvidemos, no nos olvidemos. No se puede uno olvidar de la historia. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, digamos que la vanguardia democrática del mundo libre dijo que no, que no aceptaba esas elecciones, que había que repetirlas como mínimo. Y México enseguida aceptó esa rama de la diplomacia mexicana. También Joaquín, que no lo olvidemos, acaba de votar, de no condenar, mejor dicho, votar por no condenar a la dictadura de Venezuela por crímenes de lesa humanidad, que ha sido indiciada por eso en Naciones Unidas, en Ginebra, en la sede de Ginebra. Así que debemos darle ese voto de confianza a esta rama de la diplomacia mexicana, que está adaptada a meterse en esos clinch, para hablar de boxeo, para hablar en términos de béisbol, en esas entradas de tres y dos, con dos aos, una carrera para que te dejen al campo. Está acostumbrada, yo digo, que hay que darle un voto de confianza, ya lo resolverá. En todo caso, le hace falta a México. Es cierto que el presidente mexicano conoció a Biden hace diez años, como tú explicabas muy bien, la semántica es importante en estos temas. No lo conoce desde hace diez años, si no lo conoció hace diez años, le entregó una carta, y lo conoció como parte de un encuentro de Biden con todos los partidos mexicanos. Entonces, le tocó al actual presidente darle una carta y todo eso. Pero no seamos pesimistas, yo creo que es algo que se puede resolver, seguramente se va a resolver. Por favor, una rama de la diplomacia mexicana, insisto, que está adaptada a eso. En todo caso, le gusta, parece, meterse en esos clinch. Y era eso, Joaquín, lo que te quería comentar hoy. Sé que te di con Héctor, con nuestro querido amigo Héctor, hablando de plagio, su gran novela, ya la leí, excelente. Y qué bueno que sacan estas novelas en estos tiempos, pero estos también quedan, muchos amargos, hay que hablar de ellos también, Joaquín. Y yo quería molestarte, molestar al auditorio con este tema. Nada que vas a molestar, al contrario. Te mando un abrazo, querido Rubén. Gracias, Joaquín. Nos vemos el próximo lunes. Que estés muy bien, querido Rubén, que la pases bien.